La ofrenda que yo quiero entregarte a Jesús La ofrenda que yo quiero entregarte a Jesús Sale del fondo de mi corazón Mi testimonio sin señalación Aquel que caiga la restauración Decirle al mundo que pronto vendrá Es esta caja con este acordeón Que suenan para ti mi buen pastor Son estos versos repletos de amor Que en tu presencia te quiero cantar La ofrenda que traigo no es el dinero Aunque mi dinero es para ti Me ofrenda el corazón sincero Que está reflejido de amor por ti Me ofrenda el corazón sincero Que está reflejido de amor por ti La ofrenda que traigo no es mi casa No es mi carro porque todo lo mío es tuyo Tú me lo diste Señor La ofrenda que traigo es mi vida en tus manos Para trabajar a diario Para trabajar a diario Aquí en tu reino Señor La ofrenda que traigo no es el dinero Aunque mi dinero es para ti Me ofrenda el corazón sincero Me ofrenda el corazón sincero Que está reflejido de amor por ti Música Música La ofrenda que yo quiero entregarte Señor No son cosas materiales La ofrenda que yo quiero entregarte mi Rey No son cosas terrenales La ofrenda que yo quiero entregarte mi Dios Sale del fondo de mi corazón Sale del fondo de mi corazón No tiene ninguna doble intención No quiero nada a cambio Solo amor Ese amor puro que me sabe estar La ofrenda que te traigo es mi canción Que está rociada de tu dulce unción Que toque el alma de aquel pecador Pa' que te busque y se pueda salvar La ofrenda que traigo no es el dinero Aunque mi dinero es para ti Me ofrenda el corazón sincero Que está repletido de amor por ti Me ofrenda el corazón sincero Que está repletido de amor por ti La ofrenda que traigo no es mi casa No es mi carro Porque todo lo mío es tuyo Tú me lo dices Señor La ofrenda que traigo es mi vida En tus manos para trabajar a diario Aquí en tu reino Señor La ofrenda que traigo no es el dinero Aunque mi dinero es para ti Me ofrenda el corazón sincero Que está repletido de amor por ti Me ofrenda el corazón sincero Que está repletido de amor por ti Me ofrenda el corazón sincero La ofrenda que traigo no es el dinero Aunque mi dinero es para ti Me ofrenda el corazón sincero Que está repletido de amor por ti Que está repletido de amor por ti Me ofrenda el corazón sincero Que está repletido de amor por ti